Desde acá de Santa Fe, sabés que te queremos muchísimo, te vamos a apoyar en todo lo que necesites, así que el legado de Miguel sigue a cargo tuyo. Te mandamos toda la suerte del mundo para vos y para Paco Garibaldi. Un abrazo grande. Hola Clara, hola Paco. Bueno, estamos realmente orgullosos de poder acompañarlos, aunque sea en forma virtual, por estos problemas que ya todos conocemos. Pero el apoyo es total. Esperemos que siga ser legado de Miguel Lichin, una persona que ha hecho muchísimo por la provincia, por el deporte, por la música. En el caso nuestro, haber instituido el Día de la Cumbia, habernos ayudado para grabar con la Filarmónica de Santa Fe. Tremendamente agradecidos con este gran hombre que se nos fue. Espero que vos puedas seguir adelante, Clara, con todo este legado. Y bueno, la fuerza nuestra está en nuestro apoyo siempre. Un abrazo inmenso y que tengas muchísima suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!